Se luce en el violín, ¡Lego Melanchio! ¡La vida es una sola! ¡Hay que saberla vivir! Y si es como la orquesta juventud San Juan de Cajul ¡Mucha mejor! ¡Para mí es reproducciones internacionales! ¡Pero qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, Lauro, vamos! ¡Y dónde está mi gente chelera! ¡La chulí! ¡Vamos recorriendo el Perú entero! ¡Para toda la gente linda de Guacho, de Guaura, de Supe, de Barranca, de Patirica, de Parabonga! ¡Nos vamos a Chasquitambo! ¡Somos juventud San Juan de Cajul! ¡La orquesta que está en tu corazón! ¡Wipa, wipa! ¡Wipa, wipa! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más caro! ¡Orlando! ¡Radio Limpio Renancio! ¡Guat, guat, 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 guat! ¡Vamos! ¡Chas, chas, chas! ¡Guach, guac, guay! ¡Mi gato es chorera! ¡Mi gato es horocera! ¡Lleva, llevo, llevo! Y como bailan las lindas chicas de Caujón Para la familia Matos Con cariño ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vive la vida, vive 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 la vida, gozalo, gozalo! ¡Viva la vida, vive 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 la vida, vive